...muy breve de nuestra empresa, después el ingeniero Galcerán va a hacer la presentación de este sistema compacto y después el ingeniero Varale va a dar también una presentación respecto a la instalación, ¿sí? Voy a tratar de explicarles el producto en sí y el sistema de cables protegidos de media tensión. Un poco sobre el origen y la evolución del producto. A nivel mundial surge en el año 1950 en Estados Unidos y en países nórdicos de Europa. En ambos casos originados por una necesidad de mejorar la calidad de servicio de media tensión debido a penalidades que empezaron a sufrir las compañías por baja calidad de servicio. Un vano, un cruce, lo que sería un vado, un arroyo, no sé qué es, pero te podés dar cuenta que las separaciones van a estar muy importantes. Acá también se puede ver que está la flecha reducida debido al tendido. Y parte de nuestro servicio pretende ser eso, así como también la posibilidad de tener material en stock de manera que ante una necesidad puntual inmediata podamos satisfacer el requerimiento. Y por otro lado también vamos a disponer de todo lo que son las herramientas para el tendido. Ahora vamos a hablar un poco más ya en detalle, no tanto de las características del cable, sino más bien de cuáles son los métodos tradicionales de tendido de este cable, los más utilizados a nivel mundial. Y cuáles son las herramientas que hacen falta disponer para poder hacer el tendido de este tipo de conductores. Bueno, esta es una pequeña descripción de nuestra empresa. Nosotros hace más de tres décadas estamos en el mercado electromecánico dedicados a las obras y proyectos electromecánicos. Bueno, misión y visión de la empresa, tratar de consolidarnos como empresa en el mercado eléctrico y brindar soluciones integrales a nuestros clientes, tanto en la etapa de proyecto como posterior servicio de postventa. El campo de acción de nuestra empresa son obras de infraestructura eléctrica, instalaciones interiores de grandes superficies, de uso comercial, industrial o residencial. Y puntualmente en la parte de Eco Compact, somos distribuidores de la firma Prismian para todo lo que es la línea de cable protegido y comercializamos cables y accesorios. Estas son algunas de las principales obras en las cuales hemos intervenido. Valle Escondido, Valle del Golf, Penión del Águila, La Costadera de Villa María. Acabamos de finalizar la iluminación de la avenida Circunvalación. Loteo La Estanzuela, bueno, Cámaras de Transformación y Redes de Medio de Atención Urbanas de la Ciudad de Córdoba, Patiol, Boscarrefour, Loteo Causana, Camino Carlos Paz. Bueno, pasado el pequeño archivo. Ahora, digamos, lo importante es que podemos ofrecer, como les decía al principio, la ejecución llave en mano de tendidos de redes compactas y podemos comercializar, por un lado, los materiales y a su vez podemos ofrecer el asesoramiento para el tendido en caso de que lo quieran ejecutar con personal propio desde allá. Las redes compactas de media tensión, como definición, decimos que es un sistema de distribución de energía mediante conductores protegidos suspendidos mediante espaciadores poliméricos de un cable mensajero. Ese es el sistema de cable compacto. Como bien decía el ingeniero Galcerán, también podemos hacer un tendido en reemplazo de línea aérea desnuda, con lo cual el material que conforma el conductor ya no será aluminio puro, sino aleación de aluminio. Vamos a ver rápidamente algunos típicos constructivos. Estos son los típicos utilizados en los lugares donde se trabaja con este tipo de línea. Estamos en este momento consensuando con la división del área técnica aquí del EPEC para lograr una serie de típicos constructivos que sean de uso común de todas las instalaciones en la provincia de Córdoba. Este es un bote de alineación que está compuesto básicamente por un brazo L. Ese brazo L tiene la función de soportar mediante un estribo el espaciador romboidal polimérico, donde vamos a tener alojadas. Bueno, creo que ustedes han estado en contacto con el espaciador, lo que normalmente se llama PERCHA. El nombre sería un espaciador romboidal polimérico. Ahí irían las tres fases. Habitualmente se utiliza una nomenclatura de rotación de fases donde tenemos en sentido antiorrario la fase A, la fase B y la fase C. Eso a modo de mantener normalizado la rotación de las fases a lo largo de todo el tendido de la línea. Y este esquema se utiliza para postes con línea tangente sin ángulo de la F.